Buenos días mundo, sin pensarlo, amaneceres de signos, emblemáticos placeres, enigmáticas pasiones, fantásticas pasiones, al albur de los deseos, luchan ya las emociones, ya se fueron, ya regresan con sus hieráticos gestos, vuelven los amaneceres con las auroras que empiezan, y el mar riza sus tentáculos que las brisas acarician. Se fueron, mas regresaron con una leve sonrisa, la piel abierta a los ósculos, la mente, puertas abiertas, y en el ciclo de la vida, lo minúsculo, sí cuenta. Amaneceres de imágenes albas son de viejas cuentas, amaneciendo en los márgenes se vislumbran las secuelas, secuelas de heridas viejas, anochecen las cunetas. Que no se rindan los héroes, que el amor no desfallezca, ármense de amor los seres para que el sol aparezca, que la vida no fenezca entre un aluvión de flores. Que la ilusión permanezca intacta entre los horrores, y se sumen las conciencias para calmar los dolores, y que una mágica orquesta entre la estridencia suene. Amores se van marchando, otros lentamente lleguen, los rostros encendidos de enigmáticas promesas. Amores se van marchando, otros sin pensarlo lleguen. Soy lo que escribo, y lo que tú sientes al leerme. Amores amores